Aunque tenga Toda la alma Adolorida Sé que tú Estás aquí Cuando no Encuentro la fuerza Para avanzar Sé que tú Estás aquí Todo lo que comencé Lo veo perdido No hay respuestas No hay palabras Ni un motivo Para continuar Pero estaré Confiado en ti Aunque ahora No lo entienda Pero sé Que tú Estás aquí Tú estás aquí Aunque ahora No lo entienda Pero sé Que tú Estás aquí Aunque falle Y tome Malas Decisiones Sé que tú Estás aquí Aunque todos Los amigos Me abandonen Sé que tú Estás aquí Cuando me acuesto En mi cuarto En el silencio No encuentro No encuentro Una salida Y ninguna Oportunidad Pero estaré Confiado en ti Aunque ahora No lo entienda Pero sé Que tú Estás aquí Tú Estás aquí Aunque ahora No lo entienda Pero sé Que tú Estás aquí Pero estaré Confiado en ti Aunque ahora Aunque ahora No lo entienda Pero sé Que tú Estás aquí Tú Estás aquí Aunque ahora No lo entienda Pero sé Que tú Estás aquí Que tú Estás aquí Gracias por ver el video.